Buenos días, comunidad del Reina de la Paz. En esta mañana los invito para que iniciemos esta jornada orándole al Señor Jesús. Y qué mejor que pidiendo que ese Espíritu Santo habite en nosotros, esté con nosotros y nos acompañe. A manera de sintonía, les invito a escuchar la siguiente canción. Con tu amor, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, inúndame. Ven, satúrame, satúrame, satúrame. Ven, satúrame, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven. Ojalá sean de alegría, de felicidad, y si son por el contrario de tristeza, de rabia, de dolor, pues que a lo largo de esta jornada lo podamos dejar atrás y sentirnos mejor. Iniciamos nuestra jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este es un buen momento también para agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos regala en el día a día, por podernos levantar, abrir nuestros ojos y contemplar las maravillas de su creación, por poder compartir nuevamente con nuestros familiares y seres queridos, por poder trabajar y tener un alimento en nuestra casa, por la salud que nos regala y por todas las bendiciones que nos regala en el día a día. De esta manera nos disponemos también para escuchar el Evangelio del día de hoy. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Después de ver a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar, no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Y dirigiéndose a ella le dijo, jamás coma ya nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos. Llegaron por fin a Jerusalén. Ya dentro del templo comenzó a expulsar a los que allí vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie transportara objeto alguno por el templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la habéis hecho, una cueva de ladrones. Llegó esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban el modo de acabar con él, pues le temían, porque toda la gente estaba admirada de su doctrina. Y al anochecer, salieron de la ciudad. Al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado de raíz. Acordándose, Pedro le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió, Tened fe en Dios. Os lo aseguro, quien sin vacilar en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, diga a este monte, quítate y échate al mar, le será concedido. Por eso os digo, todo cuanto pedís en la oración, creed que ya lo recibisteis y lo tendréis. Y cuando os ponéis a orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, perdone vuestros pecados. Palabra del Señor. Hoy somos invitados a descubrir que Jesús es el nuevo templo. Es en Jesús donde el hombre se encuentra con Dios. Pero también el Señor Jesús nos invita que sepamos también respetar esos templos materiales que son también lugares privilegiados del encuentro con Dios. De tal manera que sean casa de oración y también cuidemos el templo de nuestros corazones. Pero también el Señor Jesús nos habla de la fe, de la oración y del perdón. Son tres cosas que tienen que ir bien unidas. Si nosotros vivimos esas tres cosas, todo lo que pidamos al Padre lo obtendremos. Que Dios les bendiga y que nuestros corazones sean un verdadero templo de encuentro con Dios. No debemos olvidar el papel de María como madre de todos nosotros. Y ahí me le dedicamos esta canción. María tú, intercesora. María tú, nuestra señora. María tú, intercesora. María tú, nuestra señora. Eres la gracia viva. Dios contigo, eres la elegida. Y tu Hijo, Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre Universal. María tú, intercesora. María tú, nuestra señora. María tú, intercesora. María tú, nuestra señora. María tú, madre de Dios, madre de Dios, madre del hombre. Envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María tú, María tú, intercesora. María tú, nuestra señora. María tú, intercesora. María tú, nuestra señora. Y que sea la Santísima Virgen María quien haga posible que seamos conscientes de la justicia que necesitamos, que sea una justicia de equidad, que sea una justicia donde se respete la vida de cada una de las personas. Pidámosle para que nos llene nuestro corazón de amor hacia nuestro país y para que nos permita salir de estos momentos de dificultad de la mejor manera para que habite la paz en nosotros. Y que sea su bendición y como intercesora intercedante el Padre para que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una feliz jornada para todas y todos.